Friki Channel, volvemos en un minuto. Hay que vestir de gente, hija, la ropa que nunca me la deja blanca. Yo no sé lo que tiene el de gente, vamos. Vengo del futuro para traerte un detergente que solucione tus problemas. ¿Podría haberte traído algo más útil como un nuevo carburante ecológico o la cura de enfermedades crónicas? Sí, pero en el futuro le damos mucha importancia a la ropa blanca. ¿Pero tú qué eres de donde has falido? Te lo he dicho, vengo del futuro a través de un vórtice cuántico espacio-temporal. ¡Fuera vaquitia, rara! La nueva forma de Inmaculín C3PO se basa en los nucleótidos oxigenados de cadena libre que interaccionan con las partículas subatómicas de polaridad negativa, lo que recupera el blanco original de las prendas. Y además huele sandía fashion. ¿Pero qué estás diciendo? Los principales fabricantes de lavadora del futuro recomiendan este detergente. Recuerda, Inmaculín C3PO, la solución del futuro para las manchas de hoy. El futuro es Inmaculín C3PO.